Hola, ¿cómo están? Aquí Hernán, WebBuilderFX. Para comenzar esta introducción a los bloques, tenemos que hacer un poco de historia. Hace unos años, realmente no muchos años, WYSIWYG WebBuilder comenzó como una simple herramienta de diseño web, de arrastrar y soltar. Con el paso del tiempo se han agregado muchas herramientas basados en los comentarios de los usuarios. Y esto es genial para los usuarios existentes, porque conocen su camino en la aplicación y cada nueva herramienta hace que el software sea más poderoso. Sin embargo, para los nuevos usuarios, todas estas herramientas pueden resultar un poco abrumadoras. Son muchas herramientas y es justamente aquí donde los bloques son muy útiles. Los bloques son básicamente grupos de objetos, módulos creados previamente para utilizar cuando sea necesario, prediseñados, prehechos y por lo que una vez arrastrados a la página, se pueden personalizar completamente tanto como el comportamiento y la apariencia del contenido. La aplicación incluye nativamente muchos bloques estándar para ayudarte a comenzar, pero también puedes crear tus propios bloques, guardando un grupo de objetos como bloque, para que puedas reutilizarlos luego en otras páginas o en otros proyectos. Para crear un bloque, simplemente tenemos que ya tener creado una layout grid, un flexbox, una layer con determinado contenido y luego seleccionamos todos los objetos que deseamos que formen parte de ese bloque y elegimos guardar como bloque en el menú haciendo clic derecho encima. Incluso puedes crear tus propias categorías. Se mostrará luego una vista previa de cada bloque para que tengas una idea de cómo se verá en la página y también para que puedas ubicarlo de manera visual más fácilmente. Para agregar un bloque a una página, tenemos que arrastrarlo y soltarlo desde el administrador de bloques al área de trabajo, sino simplemente haciéndole doble clic a ese bloque aparecerá automáticamente en el área de trabajo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los bloques utilizan layout grid, por lo que se insertarán en la siguiente fila libre de la página. La mayoría de los bloques se diseñaron para usarse como parte de una página con layout grid, por lo que pueden ser flexibles. Eso significa que el diseño será flotante desde la parte superior de la página, uno debajo del otro. Y debido a que estos bloques usan layout grid, podemos reorganizarlos con las herramientas de organización. Clic derecho encima de la layout grid, mover hacia arriba, mover hacia abajo o también presionando el botón de más o el botón de menos del teclado numérico. Algunos bloques utilizan capas de ancho completo que tienen un tamaño inicial de 970 píxeles. Así que tendríamos que cambiar el tamaño de esas capas y de ese contenido en caso de que se use un ancho de página diferente. A los bloques que incluyen nativamente WisiWig Web Builder, podemos agregar muchos más que ya están creados y los podemos descargar desde WisiWig Web Builder.com barra free guión bajo extras. Y yendo a esta página tenemos a la fecha de hoy siete paquetes muy completos con diseños ya creados. Una vez que los descarguemos sacamos su contenido y lo ubicamos dentro de la carpeta WisiWig Web Builder en mis documentos dentro de WisiWig Web Builder sistema y luego de ahí hacia bloques. Una vez que los ubiquemos dentro de la carpeta bloque iniciamos WisiWig Web Builder y ya podemos hacer uso de una gran cantidad de módulos, gran cantidad de bloques. No olviden suscribirse, colaborar con el canal, apoyar el canal con sus membresías y nos encontramos en el próximo video tutorial. Hasta luego y muchas gracias.